Gracias por abordarnos. Continuamos con el desarrollo de las noticias. Valentina, la joven de 20 años que recibió un balazo mientras se esperaba para ingresar a un local bailable en la ciudad de Durazno la pasada noche buena, salió felizmente del CTI y se encuentra ahora en una sala común, aguardando por una operación. Según informó la joven en una carta que publicó en esta jornada, dice, hoy, 3 de enero, ya me encuentro con internación normal, tengo la mitad de la cara con parálisis facial, mis expresiones en el rostro no se notan, no se sabe aún si perdí o no un tímpano. Valentina detalló en la carta lo vivido esos días y concluyó con el siguiente mensaje. Como jóvenes queremos divertirnos sanamente, disfrutar de tan linda ciudad, saber que no hace falta comprar una entrada cara para asegurar la seguridad. Ese día dejó visto que no interesan las etiquetas ni el lugar, nos puede pasar en cualquier lado. A su vez agregó, merecemos seguridad constante en todo momento, es gratificante saber que actuó la justicia, gratificante estar viva, pero no olvidemos exigir seguridad constante para poder divertirnos sanamente sin miedo. En marzo abrirá en Canelones la primera planta uruguaya que reconvierte vehículos utilitarios a combustible en eléctricos. Renovar es una empresa uruguaya que nació hace un año con el objetivo de transformar los vehículos a combustión a eléctricos. La reconversión de un utilitario mediano puede costar unos 12.900 dólares masiva. Cualquier vehículo se puede convertir, sí. Nuestro proyecto está concentrado, tiene público objetivo relacionado con la inversión y el repago correspondiente. Estamos atendiendo principalmente vehículos utilitarios que sean herramientas de trabajo con cierta cantidad de kilómetros que hagan de forma diaria. Una empresa de distribución hace por lo menos 100 kilómetros diarios como referencia, poco más, poco menos, pero como referencia, y que se use habitualmente en zona urbana. La compañía abrirá en marzo su primera planta en Canelones, lo que les ha requerido una inversión de unos 500.000 dólares. La planta es de mil metros y tiene capacidad para poder realizar 50 servicios por mes. Ahí es donde va a estar también el depósito de todos los componentes que se van instalando para cada uno de los vehículos que iremos reconvirtiendo. UTE está avanzando con la expansión de la movilidad eléctrica. En este sentido, la presidenta de la empresa estatal, Silvia Emaldi, dijo que se invertirán alrededor de 5 millones de dólares para potenciar la denominada ruta eléctrica. Llegando al objetivo que teníamos de 300 puntos de carga de vehículo eléctrico en todas las rutas nacionales, la ruta eléctrica que ha instalado UTE, que llega a todos los departamentos, a 83 localidades de todo el país, va a lograr el objetivo establecido de esos 300 puntos de carga de vehículos eléctricos, 100 de los cuales son de modalidad de carga rápida aquellos que en unos 20 minutos completan hasta el 80% de la batería. Esto tiene que ver con el compromiso de la empresa en el marco de las políticas del Poder Ejecutivo de seguir apostando a la descarbonización, al uso de energías limpias, ir sustituyendo el uso de combustible fósil por la carga de vehículos eléctricos, en este caso con electricidad y con el ahorro que tiene también ello, porque la relación entre la carga de un vehículo a combustión versus un vehículo eléctrico es de 8 a 1 el ahorro que se produce. Este espacio es presentado por DJI Uruguay. Para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. Las precipitaciones en los últimos meses han afectado la producción hortifrotícola. Uno de los productos que ha sufrido las consecuencias es la sandía, cuya calidad no es la mejor y el precio está más elevado que otros años. Lo que es sandía es de lo más notorio. Allá en la zona de Tranqueras y en Rivera, que es de donde viene la sandía de esta época por excelencia, han tenido mucha lluvia, tienen problemas sanitarios, esperamos que va a ser una zafra bastante corta, muy chica, por eso estamos viendo algún precio más alto que lo habitual. En esta época estamos acostumbrados a tener muy buena disponibilidad de fruta, en esta época no tenemos, así que una temporada un poco particular. Bien, ahí tenemos algunas salvedades. Por un lado tenemos buena disponibilidad de algunos productos como morrón, zapallito, zucchini, berenjena. La otra cara es que tenemos más demanda, por ejemplo. Entonces tomate, especialmente tomate cherry, estos días están un poco más altos, pero es un producto con una fuerte demanda en esta época, entre las festividades también y sobre todo el sector más gastronómico y que empieza a tener mucho más fuerza en esta época. Entonces sube la demanda. Pero sí, después en algún producto de hoja también tenemos algún poco más de demanda y algún problemita sanitario, lo que decíamos, si bien hay mucho cultivo protegido, pero no puede escapar totalmente de la inclemencia del tiempo, digamos, del clima. Y en este sentido el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca destacó que durante el 2023 el abordaje de la emergencia climática y la colaboración de pequeños productores fue uno de los principales puntos que atendió la cartera durante el año pasado. Así lo indicó el subsecretario Juan Ignacio Bufa, quien dijo a BTV Noticias que al menos 22.000 productores accedieron a algún tipo de ayuda. El abordaje de la emergencia climática, la verdad que fue un año en donde tuvimos hasta hoy, hasta el 31 de diciembre tenemos emergencia climática, fue un año en donde la verdad que no solo el Ministerio de Ganadería, sino todo el Ejecutivo estuvo pensando medidas y diseñando herramientas para que los productores transitaran una situación muy compleja. En ese sentido creo que podemos dar cuenta de que tuvimos un conjunto de herramientas amplias disponibles a los productores. Llegamos a más de 22.000 productores con alguna medida, alguna medida 22.000 productores tomaron el marco de la emergencia. Y en ese sentido me parece que la atención a esa coyuntura merece un destaque. Después me parece que es importante puntualizar las cosas que en el Ministerio estamos haciendo vinculadas a acceso a mercado. Nosotros este año abrimos 33 mercados distintos porque es una agenda que la tenemos que seguir trabajando independientemente de la coyuntura. Nosotros tenemos que seguir trabajando con un horizonte de mediano y largo plazo y lograr seguir abriendo mercados en esa línea. Estamos avanzando enormemente en los procesos de digitalización. Hemos lanzado la guía de propiedad y tránsito, el plan piloto de la guía de propiedad y tránsito que en definitiva va a facilitar la vida de los productores. Seguimos trabajando en tema de mantener nuestro estatus sanitario. Nosotros eso es fundamental. El Ministerio de Ganadería es el responsable de que el estatus sanitario del país se mantenga. Y en definitiva perderlo implicaría perder muchísimas posibilidades de ingreso y de recursos. Y eso es menos propiedad para los uruguayos. Pero seguimos trabajando nosotros también en la modernización del Ministerio. Hemos logrado en la última rendición de cuentas respetar la función pública. Nosotros teníamos una de nuestras estructuras de funcionarios, funcionarios que eran contratados a partir de dinero de endeudamiento y que siempre tenían la espada de amocle de la renovación o no del contrato. Y en ese sentido, logramos con la última rendición que esos contrataron, se presupuestaron. ¿Cuántos son? Son 170 funcionarios que cumplen tareas importantes del Ministerio. Y eso me parece que es importante porque esta administración le ha dado, ha jerarquizado la función pública. El Ministerio de Ganadería informó que hay 51 equinos con encefalomielitis. El departamento más afectado es Paysandú con 13 casos, seguido por Río Negro y San José con 9. El resto de los departamentos presentan entre 1 y 3 casos. Según el informe hay 86 equinos muertos, 155 en recuperación y 190 recuperados. Y presten atención en sus hogares, porque el Ministerio recomienda prevenir las picaduras de mosquitos, ¿cómo? Usando ropa adecuada que cubra brazos y piernas, así como también repelentes autorizados por el Ministerio de Salud Pública, además de colocar mosquiteros en las puertas y ventanas. Debemos recordar que en los últimos días, un hombre de 66 años, originario de la provincia de Santa Fe, en Argentina, falleció por encefalitis equina. Según el Ministerio de Salud argentino, ya son 11 los casos confirmados. Todos ellos requirieron hospitalización, 7 de ellos se encuentran de alta y 4 permanecen internados. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40. Importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima.